Arriba Sonora Viejo Toma los recuerdos quedando cuando era niño Como mi madre me decía, levántate hijo Ay, quiero ir a la escuela Ay, 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 me enojaba con ella Cinco pesos que me acompañaban me sentía millonario Caminábamos como diez cuadras, no teníamos carro Ay, 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 cómo le batallamos Era feliz y no lo sabía, tengo que platicarlo Y en la mesa no faltaba nadie, qué bello escenario Ay, 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 ya pasaron los años Qué bonito se siente acordarme Le doy gracias a Dios por mis padres Gracias a Dios nos sufrimos hambre A su modo ellos supieron guiarme Y por mi vida y todo lo que soy Nunca podré pagarle Con sentimiento, compa Edgardo Es un ame De arriba Tuxem y Finis a Arizona, compadre Ay, ay, si no que sepa en el mapa, viejo ¡Sí! Por las cosas cambiaron un poco mi collado a la escuela En su rostro recuerdo mi infancia, mi infancia tan bella Ay, 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 como extraño a mi tierra En mi mesa cambió el escenario, tengo una familia Mis dos hijos y mi linda esposa alegran mis días Ay, 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 le agradezco al de arriba Qué bonito se siente acordarme Sigo firme y viendo hacia adelante Por mis hijos tengo que buscarle Para que nada pueda faltarle Porque ser un hombre de familia Y en mi loro grande Me quedó y salió porque salió, viejo Vámonos a la de una vez Saludos para toda la gente que se identifica con este corrido Ahí le va un abrazote para todos